Alimentos que antes eran desperdicios, ahora serán procesados en esta planta procesadora para convertirlos en comida nutritiva. Y el próximo 13 de octubre será inaugurada en el Banco de Alimentos de Cáritas. La meta es hacer mil toneladas de comida en un año y donarlas a familias en extrema pobreza. Por ejemplo, estas galletas están hechas con casca de plátano en su proceso. Y son conservas, van a poder hacerme heladas, se van a poder hacer, por ejemplo, panes y hasta cereales. El Banco de Alimentos recibe al año 5.700 toneladas de comida, de las que 700 llegan en condiciones no óptimas, por lo que serán enviadas a la planta procesadora. El proyecto forma parte de la iniciativa Hambre Cero Nuevo León. Según el Coneval, en Nuevo León hay 160.000 personas en extrema pobreza a las que no les alcanza ni para comer, por lo que son el objetivo de este proyecto.